Tampico hermoso, comparto un tropical, tú eres la dicha de todo mi país Si por lo quiera, de ti me he de acordar por tus tesoros, al pobre haces feliz Tú también es petrolero, tu primo a miles de hombreros Ahí encuentras salvación con las riquezas que tenés a tu alrededor Es tu orgullo de todita la nación Y esto es nuestro Tampico hermoso, con Banda en el Radiante Tampico hermoso, comparto un tropical, tú eres la dicha de todo mi país Si por lo quiera, de ti me he de acordar por tus tesoros, al pobre haces feliz Tú también es petrolero, tu primo a miles de hombreros Y encuentras salvación con las riquezas que tenés a tu alrededor Eres tu orgullo de todita la nación Mata Redonda, Chirampa y Amatán con Sacamistre, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran exactitud Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz Cuentas de sus panas, Tampalucos también Miles de antorchas petroleras están en su luz Como en un sueño, por medio de esta rima el gran Tampico Lo voy a dibujar desde esta mira El águila y Cecilia es árbol grande, la unión y Miramar Aquí está aduana con el bueye y la estación Y vieja fuente de la antigua Tamesí Aquí está mil pa' de ese barrio de la Unión Donde las olas me pasaba tan feliz Para que no se me confunda mi raza Este es pan de la radiante Por un pa' delante viejo Adiós colonia del águila y la barra Plaza Alegre y Parque Nacional Donde las toras felices me pasen De ellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Que mientras iba mis recuerdos de miel ¡Ale, a la 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 Gracias.